hola hoy les mostraré la manera más fácil de completar los dos primeros desafíos del nuevo evento el cual consiste en juntar dos tipos de adred en y en zombies al eliminar a un zombie este te soltara uno de los dos tipos de adred vamos con la primera forma la primera manera y la más fácil es activar un contrato de la antena en zona 1 una vez la actives ve a donde te indica y tendrás que activarlo una vez lo actives te recomiendo que esperes a que el contrato llegue a 60 o 70 por ciento y te salgas mientras llega a 60 por ciento puedes empezar a juntar el alde en dentro del contrato de la antena una vez estés afuera podrás notar que saldrán zombies infinitos y tú podrás estar ahí el tiempo que quieras y juntar de una manera tranquila fácil y rápida como puedes ver salen en grandes cantidades y puedes obtener demasiados esta es la manera más fácil de conseguirlos mira ya conseguí más progreso en el evento vamos con él la siguiente forma la cual es para que no te aburras estando en un solo lado la siguiente manera es entrar a zona 3 y cumplir muchos contratos y más aparte en zona 3 hay muchos más zombies el contrato que te recomiendo mucho hacer es el de la escolta ya que en ese contrato salen muchísimos zombies el contrato salen De esta manera obtendrás demasiados y no te aburrirás en obtenerlos. El contrato de las esporas de igual manera te saldrán muchos zombies. Algo muy importante que tienes que saber es que en el primer hetero oscuro que salió, al eliminar zombies, estos no te darán nada. Como puedes ver no te suelta nada. En cambio en el nuevo hetero oscuro, sí te dan el da de dentro. Es por eso que te recomiendo pasar a este hetero oscuro para obtener más ADN. Pero esto no es todo, si se te hace difícil el contrato de la antena o entrar a zona 3 hay otra. Forma aún más fácil y sencilla. En esta última opción solo tendrás que ir a una zona de extracción y pedir el helicóptero y eliminar a los zombies que aparecen. Y como puedes ver de igual manera te sueltan muchos como un contrato de antena. Este último método sería para un jugador casual. Recuerda hacer esto en solitario para mayor cantidad. Una vez que el helicóptero se vaya, tendrás que esperar. Esperar un poquito y otra vez te marcará que puedes perder el helicóptero y lo podrás pedir las veces que quieras. Y dime cuál de estos tres métodos utilizarás. Gracias por llegar hasta el final del video y recuerda que aún faltan dos desafíos más y en cuanto salgan los subiré al canal. Suscríbete y deja tu buen like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!